Capítulo 3 La cadena terrestre Refiriéndonos ahora a nuestra tierra, el panorama presentado por la teosofía acerca de su génesis, su evolución y la evolución de las mónadas humanas, animales y otras, es bien diferente a las ideas modernas y en ciertas cosas contrario a las teorías que prevalecen. Pero las teorías de hoy no son estables, estas van cambiando con cada ciclo, mientras que la doctrina teosófica nunca es alterada, porque en la opinión de esos hermanos mayores que la han promulgado de nuevo y han señalado su verificación en los textos antiguos, la teosofía no es sino una exposición de hechos en la naturaleza. La teoría moderna es, por el contrario, siempre especulativa, cambiante y constantemente modificada. Continuando el plan general trazado en las páginas anteriores, la tierra es septenaria. La tierra es una entidad y no una simple masa de materia bruta, y siendo por consiguiente una entidad de una naturaleza septenaria, deben existir otros seis globos que ruedan con ella en el espacio. Este grupo de siete globos ha sido denominado la cadena terrestre, la cadena planetaria. En la obra Budismo Esotérico esto está claramente expresado, pero en ese libro se da una interpretación más bien materialista que lleva al lector a pensar que la doctrina habla de siete globos distintos, todos separados aunque conectados los unos a los otros. Uno se ve forzado a sacar en conclusión que el autor quiso decir que el globo Tierra es tan distinto de los otros seis como Venus es de Marte. Esta no es la doctrina. La tierra es uno de los siete globos con respecto a la conciencia del hombre solamente, porque cuando el hombre funciona en uno de los siete, él lo percibe como un globo distinto sin alcanzar a ver los otros seis. Esto está en perfecta correspondencia con el hombre mismo, quien posee otras seis constituyentes de los cuales solamente el cuerpo físico es visible porque se encuentra ahora funcionando sobre la tierra, o sea, el cuarto globo, y su cuerpo comprende y representa a la tierra.